¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm Soy Oli por si aún no me conoces, estamos en Cuenca Maldita y esto es Liga de Equipos Así que no hay orden de picks, en nuestro turno cualquiera podrá piquear Voy a dejar que todo el mundo, soy el quinto pero aunque no lo fuese Voy a dejar que todo el mundo pre-pique lo que quieran y jugaré lo que haga falta Ya que estamos en un elo medianamente normal Platino 4-3, debería ir bien este sistema ¡Baneos en nuestro equipo! Malganis y Deccar, está en proceso, baneados, Malganis, buen tanque No, ha cambiado Orfea, me gusta más Orfea sin duda alguna Y así nos quitamos un posible peligro escurridizo de encima El equipo enemigo, Azmodan, baneado y Diablo, Diablo, buen tanque Azmodan, buena presencia en mapa, agarrar limpieza de líneas Suenca Maldita, ya sabéis, mapa muy grande de tres líneas con maldiciones Y antes de meterme aquí en el draft Y de comentaros lo que va sucediendo Os quiero, no sé, no sé Últimamente estoy teniendo una muy mala racha de partidas Las cosas no me funcionan y eso que no es que esté jugando mal Pero no sé, no sé cómo explicarlo Pero estoy metido en una racha de perder y perder y perder Y no sé muy bien por qué Ya veremos si en esta partida puedo solucionarlo Pasemos a los picks en nuestro equipo Tanque y Support, nada más empezar Me gusta, a Nubarak de Tanque, a La Feliz de Support Últimamente lo estoy viendo más sólido de Main Tank No sé muy bien por qué, pero se comporta Y a La Feliz en Cuenca Maldita Gran Support con el Global, sin duda Tenemos en equipo enemigo Duele ver lo que tiene el equipo enemigo en este momento Zagara, que para Cuenca Maldita es un problema con el Nidus Después tienen Guldan, Auriel, gran combo Gran Healer Auriel si tiene energía a menudo Y Guldan es una máquina supliendo o suplementando Dando energía a Auriel Así que problemas ahí empiezan fuerte, mejor dicho El equipo enemigo, un gran asesino a rango Un mago y una gran Healer con ese mago Además de presencia en mapa con Zagara Últimos baneos de esta segunda fase Zral por nuestra parte, nos quitamos un solo potente Y ahora veremos qué banear al equipo enemigo Mientras, voy a predicar ahí un Azivo Que supongo que querrá hacer un solo Un Azivo no me gusta especialmente en este mapa Demasiado grande para cargar bien la pasiva Reynor, como primer asesino estaría... Está bastante bien Auto-atacker muy sólido, me gusta A veremos si un Azivo acaba siendo... Un Azivo, si es así yo iré... Con un Bruise probablemente El equipo enemigo, por cierto, ha quitado a Kel'Thuzad Un mago de combo Tenía... no me extraña que tengan miedo de Kel'Thuzad Porque Kel'Thuzad bien llevado te hace la partida Al final cambia a Varian Varian también era una de mis opciones Porque tenemos ahí una zagara en línea Que puede ser problemática Varian, que imagino que iba a Bruise En este caso, tenía una nubara de tanque O eso espero También dependerá de mi pick Que va a ser Jaina probablemente Necesitamos aquí un mago Limpieza de líneas Algo que vaya bien con otra zagara Si se tercia Creo que Jaina es... La indicada Juraría Me lo voy a pensar igualmente Mientras... Termina la configuración del equipo rojico Con el cuarto y el quinto pick Que son dos duros Y muy duros ETC y Arthas Uff Doble main tank Prácticamente Arthas puede hacer Bruiser solo Pero más tirada de tanque Aún así yo creo que Jaina Se comportará en esta partida Veamos que tal nos va en Cuenca Maldita Nací preparada ¿Vale? Me gusta un montón la voz de Jaina Pero es imposible que la imite Porque no Es imposible No puede suceder eso Talento de nivel 1 La misión de recoger Esfericas Ya sabéis Para tener más regeneración de mana Y aparte te da daño En congelación Creo Te da un bonus ahí Sin duda Considido que es el talento Muschaf nivel 1 Es el mejor talento de nivel 1 Al menos a mi parecer Veamos también primeros talentos De ambos equipos Curioso que Guldan vaya a misión de Q Arthas va a misión de La agonía descarta de Bora Así que Arthas va a ir más agresivo De camino al centro Con todo el equipo de momento Y a ver como nos distribuimos En este mapa Imagino que Varian hará una línea Yo haré otra Y dejamos en el centro A esos tres Supongo Voy a ir a la visión Pero están luchando No van a luchar Voy a la visión Justo cuando voy a la visión Empiezan a luchar Bueno no hay problemas De momento Tenemos a los dos duros delante Voy a llegar un poco tarde Ha salido un poco Tocado mi equipo Pero nada Muy remarcable Muy adelantado de TC Hay que decir Voy a limpiar los minions A mi me interesa pillar Las esféricas Es mi prioridad Aunque TC se ha quedado aislado Y a poca vida Le estoy pegando otro ataque Tengo miedo de Arthas Está lloviendo por ahí Muerte y destrucción Por parte de Guldan Parece que Quiere ir para arriba Yo le decía que iba A Nubarak no me hace caso Pero ahora me pide ayuda Quiere arranquear No quiere cubrir la línea O que quiere hacer No la pilla No En babillas es difícil Pillar a esa en realidad Ah corazóncito Gracias Te vas a quedar tú Me quedo yo ¿Qué hacemos? Me voy a quedar yo Y este pide ayuda No sé muy bien por qué Pero yo me voy a quedar A limpiar línea Y coger esféricas A Nubarak No sé qué idea tienes Pero no va a funcionar Cuando te quedas tú Pues me voy Vamos al centro Tienen problemas Nos estamos repartiendo fatal Reino de Estación El campamento Y si mientras Y varían cubriendo La línea de abajo Contra Arzas Muy mal repartidos Como os decía Aún así En la experiencia vamos bien Me carga de TC No debería haber mayor problema Les meto presionados de atrás Me como mucho veneno Pero me sirve para cargar Que por cierto No lo estoy haciendo del todo Tengo que empezar a cargar hipotermia Y los ataques básicos no cuentan Es solo con habilidades Curioso Así que Hora de ponerse las pilas Sin hipotermia No tendré cubito Y sin cubito Puede que Lo pase mal Sigue a Nubaraz por arriba Parece que se comporta Contra Zagara Me parece Una buena noticia Sin duda alguna Se adelanta aquí A Uriel Que se lleva un poco de daño Y me carga Ligeramente la hipotermia Ya sigue recogiendo esféricas Minuto ya casi 2 En 30 segundos saldrá La primera maldición Como un poquito de veneno Limpieza de líneas Y que hacemos Talento de nivel 4 Y merece la pena que rote Voy a quedar aquí Va a ser Fragmentos de escarcha Para penetrar Con la Q A un objetivo Gracias ETC Por darme aquí Un poco de hipotermia Porque lo necesito ¿Tú también quieres? Uy 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 Espera Me está zoneando ETC No, no pasa nada No pasa nada Gracias a la feliz Aún sin a la feliz Yo creo que me salvaba Con a la feliz Me he podido permitir Pegar un poquito más No sé si pasar por fuente Tirar o back Pasa ahí el tributo ya Pasemos por fuente mejor Ahí está el tributo En la línea de arriba ETC sin mana Recibiendo mucho daño Gul'dan Por la espalda Se está poniendo las botas Más que nada porque No, me estoy centrando en ETC Es que aquí no tenemos tanque Y es problemático Debería estar yo arriba Y a Nubarak aquí Ellos tienen la ventaja Porque tienen ahí Alguien que absorbe daño Mientras Un buen support Y un gran Artillero Como es Gul'dan Nos meten presión O sea, el primer tributo Limpio la línea Nos daba algo de ventaja De nivel Por abajo se queda Arthas Y se nos cae a Nubarak Eso no es bueno Aún así llegamos Cuatro pronto Voy a zonear a esta gente Meto presión aquí A Gul'dan Gul se queda parado Vale La ventisca ha sido suficiente Ahora sí Uy, otra Z Ya sabéis, una vez sale el primero Se acelera un poco la cosa Nunca me he fijado En qué timing sale el segundo Ahora me fijaré Pero juraría que no Sí, veis Al minuto y poco ya sale O al minuto de haberlo cogido Mejor dicho Sale muy rápido Toca retirada Voy a ir a por un maná Y de camino al tributo Tenemos el primero En eso vamos bien Vamos bien en experiencia Lo malo es que tenemos Un bot De camino al top Porque creo que me da tiempo A limpiar una línea Antes de luchar Iré por aquí en medio Por si acaso Talento de nivel 7 Varita furia de hielo Para aumentar El daño Los ataques básicos Objetivos Enfriados Y además reducir el cooldown De la W De la ventisca Tenemos la zona Le han metido mucha presión Ahí A Zagarita Parece que ya no está el bot O sea, ya ha vuelto el personaje Está casteando a la feliz El equipo enemigo limpiando El hard Que han sacado por el centro Muy bien hecho por parte De mi equipo Segundo tributo para nosotros Y doble esferica Sí Hay que completar esta misión Cuanto antes Aprovecho también Los conos de frío Para limpiar Un poquito las babas De Zagara Que si no Si viene Después pillarla Es un suplicio Limpio la línea Reino le está sacando el easy Varian por abajo Dos en el centro ¿Dónde está el equipo enemigo? Tiendo su hard Probablemente Porque no lo vemos en el mapa Solo vemos a Arthas En la línea de abajo Tengo miedo al gankeo Y estoy esperando también Para limpiar este tumorcico No se ve muy bien ¿Dónde están? Zagara por el centro ETC y Arthas abajo Vale Aquí ha aparecido alguien No he visto quién era Esa Uriel Vendrá con Gul'dan Gul'dan y Aurel por arriba Vamos a aprovechar Para sacar un poco De hipotermia Total Tengo pocico Me ha bajado demasiado la vida Pero quería también Limpiar la vida Digo la línea Aprovecho para tirar back El tributo está abajo De todas formas Está con toda la experiencia De los minions Estamos un nivel por delante La cosa va bastante bien Ojito en el centro Que va arriba No sé si habéis fijado Que estaban Aurel y Gul'dan Nos vendrán por ahí O por base Pero yo creo que por ahí No, van por base Está llegando al centro Mucho daño de veneno Ahí en Reino Este Reino Ya llegamos Pero cuidado La Feliz está mal posicionada Demasiado adelantada Para mi gusto Yo tengo a estos dos La Feliz se muere Tengo a estos dos Que os puedo zonear La Ventisca podría haberla Tirado un poquito más arriba Hemos perdido a la Feliz Vamos a perder a Reino Ahora a ver si puedo ralentizar Aquí a TC Y meterle daño suficiente Sigue corriendo Reino Le pega una Q Vale, Reino se salva ETC también Pero perdemos el tributo Y también a Varian Así que Dos por nada Para el equipo enemigo Fatal este teamfight Sobre todo porque A la Feliz está fatal Posicionada Y lo ha pagado el equipo Doble kill Primer tributo Para el equipo enemigo Y de vuelta a línea Pasando por Pocico Para recuperarme Ya llevo 6500 De hipotermia 12 esféricas Así que mis 6 Voy bien Al menos a la Feliz me cuida Yo creo que también aprovecha Para venir a línea No es otra cosa Metiéndole aquí presión A ETC Y cargando algo de hipotermia 7200 Llevo a la mitad de la misión Mientras por arriba Quieren hacer un boss El equipo enemigo Saca el hard Y me voy a quedar aquí abajo No, no Tienen que ver a alguien En las líneas Si no le dan en el boss Se lo están haciendo ya Además tengo a TC ETC me carga y falla ETC me zonea Va a venir alguien aquí seguro Yo estoy intentando Meterle daño con los minions Ahí llega Zagara Fallo la Q Me cae de La cápsula vidiar Voy a correr sin mirar atrás Dejando una ventisca Y ETC se pasa de listo Y muere Kill para nosotros Talento de nivel 10 Invocar elemental de agua Y mi equipo ha sacado El boss Así que Bien La cosa pinta bien Este tributo Tenemos ventaja En teoría Numérica Y además Tenemos un boss Por arriba Este tributo Debería ser nuestro Además Esta Zagara Solica Por aquí Esta Zagara Debería morir Estoy llegando a la visión Tengo elemental Si consigo tirar elemental Vale ya está muerta Esta no se puede escapar Bajo ningún concepto Elemental te ralentiza Todo el rato Llega también A Novarak Se muere Zagara Y esto va a ser maldición Para nosotros Mientras Gul'dan y Auriel Están limpiando El boss Por arriba Pide ayuda en el boss Varian Pero va línea Que por cierto No he fijado A que vas Varian Va town Tenemos doble tanque Ya puedo ponerme las pilas En daño Y sobre todo Reynor También se puede poner Las pilas en daño A ver si llego a pillar A ese Arzas Mientras los míos Avanzan a la fortaleza Tengo a Arzas Arzas ralentizado Arzas recibiendo mucho daño Pero Con esa heroica No la vamos a matar Ni de coña No me pingues Cuidado que no hay ningún problema No tengo problemas Con Arzas Quiero esa esférica Cabrera mía Los míos tiran El fuerte de abajo Por arriba Han limpiado el boss Han dejado un campamento Así que no tiraremos El fuerte de arriba Está metiendo presión Por el centro de mi equipo Demasiado Han metido al parecer Porque Anubarak se muere Yo me voy a quedar abajo Mientras a la ferid Les apoya Yo quiero meter presión aquí Ya no llego al centro Están luchando No son conscientes Bueno Están en retirada Espero que no se muera Como van a dar las vidas Vale Varian se muere Se va a morir todo el mundo ahí Al menos sacó bastante daño De asedio Y Sigue persiguiendo El equipo enemigo Ya se han dado cuenta Que le estoy haciendo un agujero Lo voy a tirar back rápido Deber estar de camino Ahí Elemental pega ahí Oh dios mío Que se me ha cortado el tele Mierda Vaya fallo de noob Ahora estoy metido hasta el cuello Que desastre Pensaba que no se me cortaría el back No sé por qué Movida el elemental Si lo sé Me suicido Para tirar la fortaleza Esto ha sido un fallo de noob De los buenos Eh GG GG Me Bueno Hemos tirado un fuerte Hemos dejado el centro a la mitad Y la fortaleza abajo a la mitad No me gusta esta maldición Estamos más o menos En igualdad de nivel Un poquito por delante Y aquí Falta daño Me parece que Reynor Está haciendo Menos de lo que se le presupone Por en medio A la feliz Le pingo cuidado Porque estaban todos por abajo Mientras mi equipo Sacando el hard Mi equipo enemigo Debe estar en el boss Nos vamos a comer ahora Un boss Ahí rico rico Hemos dejado Bueno Reynor Creo que ha sido Que ha sacado el easy Talento nivel 13 Barrera de hielo Para el escudo Cuando hago daño A objetivos enfriados Y a ver si podemos limpiar Este boss Sin que suponga Un gran desastre El tributo está arriba La feliz también Espero que tenga z Vamos a empezar a meter ahí Caña No solo al boss También a arzas Si puedo Está el boss Bueno Es pronto en la partida Y recibe bastante daño ETC Salto muy agresivo Se lleva un town Se lleva también una Q No nos hemos comido Oh Dios mío Zagara llega a esta heroica Pero que mierda es esta Tiro una ventisca A ver si con el escudo Me salvo Estoy haciendo mucho daño Absorbo el daño de veneno Si puedo salvarme ETC se asusta No se porque pinguean a arzas Cuando perdemos el fuerte Ya estamos los 5 contra 5 Hemos perdido a alguien No Pero nos está costando Defender un montón Aquí otra ventisca Por ahí en medio Hago la misión de hipotermia Perdemos a A nubarak También perdemos a varian Y todavía está el boss A casi la mitad de vida Que desastre de defensa Menos mal que ese root de arzas No me ha pillado Espero que no perdamos nada más Supongo que ahora Con la siguiente ventisca Hay un poco más de presión Se esto lo limpiamos Y con suerte ETC también lo limpiamos No ETC Quizás hubiese muerto Si hubiese tenido mana Y no me hubiese empujado a Uriel Pero Ha sucedido eso Doble kill y fuerte Para el equipo enemigo También puerta de la fortaleza Del bot Se iguala El tema de las estructuras Y eso que ellos Aún no han maldecido Está resucitando A nubarak También varian Y El tributo está por arriba A ver que podemos hacer Yo voy hacia la línea de arriba Al menos para hacer un poco de SOAC Mientras espero Que mi equipo Se organice No sé que hace Reynor abajo Alguien me lo puede Explicar Porque no lo sé Mientras el equipo enemigo Limpia el JAR Que había más dejado por el centro Reynor va a llegar tardísimo A nubarak también ¿Qué hacen por abajo? No entiendo nada Bueno yo voy a limpiar la línea Mientras viene la gente Supongo que vendrán Espero que A la feliz está atento Aquí llega el toro Toro no es un problema Con el elemental No debería serlo Está solo de momento Recibiendo mucho daño La ventisca Mal posicionada Aunque le corta la retirada Llega también Gul'dan Salta el toro El toro debería morir El toro tiene que morir Que muera el toro Ese Fiat solo ha dado A Reynor ¿Qué está haciendo Reynor? Solo lo veo correr Tú Reynor Estoy metiendo presión a Gul'dan Mientras por atrás Oh dios mío ¿Dónde están nuestros frontlays? Están en el centro los dos Y claro Nubarak es un IA ¿Y Varian? Varian tiene también IA de cerebro Me parece ¿Estos dos qué hacen? Ese combate Estando 5 Lo ganábamos seguro Si el toro se ha suicidado Ay dios El dolor de los bots De nuevo Creo que lo voy a reportar ¿Eh? A la FK Va a ser que todo el rato Tío Eso No sé si Conseguiremos Ganar teniendo un bot Pero Lo siento mucho Y además Si vemos las estadísticas Súper poco daño En nuestro equipo Tributo para el equipo enemigo Llevan dos Además tienen ahora Ventaja En talento y en nivel Tiene talento en nivel 16 Sale el tributo definitivo Y tenemos una Nubarak Bot Además un campamento Un Isi por arriba Esto va a ser complicado A ver que podemos hacer aquí Dudo que podamos evitar La maldición Necesitamos el nivel 16 Habría que sacar Toda la experiencia En el centro No hay suficiente Pero debería llegar Otra aleada Quizá Quizá nos da quien va a pillar Nivel 16 Antes de luchar Hago la misión De las esfericas Tengo elemental No No hemos pillado Nivel 16 Nos han tirado el fuerte de arriba Nos han robado el boss Por cierto Así que Un tributo de maldición Y un boss por arriba Taunten Auriel Que hace este solo aquí Reynor Por el amor de Dios Mete elemental Intenta ayudarle Matar a alguien No es el focus adecuado Son los dos tanques Pero Esos son los únicos A los que tengo acceso Arzas debería morir Arzas se muere Auriel Sale del Cocoon Tanteado Etc Etc También debería morir Muerte No se muere tú Si mato Etc No tienen tanques No tienen tanques Este tributo Podríamos salvar O deberíamos Hay un butalisco por ahí Me estoy zoneando a estos tres Los tres que quedan vivos Ha resucitado Etc Lleva resurrección Auriel Pero el tributo es nuestro Aún así Nadie ha tirado back rápido Y esa fortaleza Cae Es un boss Es un boss más campamento Yo ya no llego No llegamos a defender No voy a ir Talento de nivel 16 Voy a elegir frío No, tormenta de nieve Mejor Para aumentar el rango De la W Y de camino al hard Nos han tirado La primera fortaleza Hemos salvado ahí El tributo de maldición Pero seguimos con una nubarak Y el equipo enemigo saca el hard Bueno, sacando nosotros también el hard Necesitamos evitar que nos maldigan Si nos maldicen Así como está la partida No sé si lo aguantaremos Ya no tenemos fortaleza por arriba Y ahí sale el tributo Necesitamos a todo el equipo en el centro Por favor Y un buen team Infrareinor Ponte las pilas Voy a limpiar el hard Mientras el equipo enemigo Toma posiciones Hemos visto a Uriel Cerca del tributo ETC está abajo Hay que recordar que tiene salto A la feliz arriba Pero a la feliz tiene Z Tiene cambio de fase El resto del equipo Vale, ya no es un bot Así que Tenemos a cuatro jugadores aquí Y a la feliz Este tiene que ser un buen combate O la llevamos muy clara Además tiene todo Con tumorcicos Zagarita Le limpia uno Sale el tributo Llega la feliz Un buen taute ahí En Zagara Zagara debería morir Además con la Z Bueno, se lo ha pillado Oh, Anubarak Reynor Fatal posicionado Siempre le cae un ETC en la cabeza Se muere Reynor Uno por nada Hasta el momento Uno por uno Arzaz sale Del Goku Vamos a perder también a Varian Y Arzaz nos está zoneando Somos tres contra cuatro Y no puedo quitarme a Arzaz de encima Mientras matan A Anubarak por abajo Este tributo es del equipo enemigo Y nos maldicen ¿Tenemos alguna línea busheada? Sí, da el centro Eso nos da un poco de aire Quizá podemos defender O sea, defender sin perder Probablemente Pero Sin perder las Dos fortalezas No lo sé Sin perder la de abajo Difícil Me parece a mí De hecho es hacia donde voy No tengo mucho maná Pero para defender estos minions Supongo que sí Tengo Ventisca Hay que quitar la catapulta Las catapultas De la ecuación Ahí El maná No se me ha regenerado suficiente Aquí tendré una esferica Voy a parar un poco los minions Que me hagan daño a mí No llegan a... Bueno, se me escapan un par Tres segundos Dos para Ventisca Y ha regenerado bastante maná Eh, por cierto Tres segundos para Pozo Vamos a limpiar esto El equipo enemigo Ha sacado el boss por abajo Este boss asegura Que esta fortaleza No la defendemos Han limpiado también el centro Si todo va... No va mal Si las cosas no van mal Perderemos Fuerte y fortaleza Y nos quedaremos con la del centro Y aún podremos hacer algo En esta partida Hay que recordar Que en este momento Tienen talentos de tormenta Son nivel 20 Y nosotros 18 Reynor No sé qué está haciendo Por ahí arriba Defender los minions Que van al core No se defiende los minions Que van al core Solo las catapultas Llega el boss Está ahora por en medio Se acaba la maldición Bueno Un buen salto Aquí DTC Que nos pilla todo Se cometa un DTC Está solísimo Debería morir Por Dios Elemental No, el elemental No es suficiente Me retiro a hacer daño Al boss Mientras Todo el equipo enemigo Presionando por abajo Y un boss Cogen a nuestros dos Front lanes El Fiar Se lo comen A la Feliz Reynor La Feliz desaparece Reynor a poca vida Anubra también Varian muere Esto es partida Amigos Yo no voy a poder defender Esto ni de coña Siendo 19 y 20 Voy a acabar con el boss Al menos Y a ver si puedo meter presión A estos Nos mete un root Arthas Una ventisca por en medio Arthas me hace Bullying Es GG Da igual Puedo tirar el cubito aquí Salvar mi vida Pero para qué GG Una partida muy difícil Yo he hecho lo que he podido Pero es una de esas partidas ¿Vale? Esto le pasa a todo el mundo Este El giro sobre este Es un juego de equipo Y aunque Te lo curres Muchas partidas las pierdes Lo importante Es currártelo siempre Para merecerte ganar siempre Así las partidas Que estén indecisas Que dependan de Tu repercusión Pues las ganas Y vas subiendo A base de porcentaje En esta no ha podido ser Muy poquito daño Ya habéis visto las estadísticas Malas Muy malas estadísticas Por parte de mi equipo De hecho Lo que he podido Sin más Aquí tenéis mi will Y al resto de componentes De ambos equipos Mi talento nivel 10 Probablemente hubiese sido El teleport En este caso Supongo Con dos front lanes Ahí tan potentes Son arzas Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Así me descubren Vuestros amigos Y vuestras amigas Recordad Que Las ranked Son una maratón No es un sprint A veces gana A veces se pierde Como diría Jaina Mirad en la descripción Que hay un enlace Para convertiros En miembros Del canal Me podéis dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao Chao